Amiga y amigo panista, vamos a ir a una elección interna y vamos a ganarle. Vamos a ir a una elección constitucional y juntos vamos a ir por el triunfo. Pido tu confianza, vamos 20 puntos arriba en todas las encuestas y eso nos dice que vamos a seguir gobernando Aguascalientes. Con Tere salimos ganando. Pan.